Vivimos en un escenario en que a medida que avanzamos en crecimiento económico, lógicamente hay más actividad productiva y más actividad también supone más riesgos laborales. Y por tanto, nosotros queremos reforzar todo lo que tiene que ver con la estrategia en materia de prevención de riesgos laborales en materia de salud laboral. Porque lógicamente es una realidad que más actividad productiva y más incorporación de personas que no habían trabajado antes y algunas de estas personas no tienen la formación adecuada y otras lógicamente es mayor número de actividad, mayor riesgo desde el punto de vista laboral. Nosotros firmamos el año pasado la estrategia en materia de empleo, formación y riesgos laborales que lógicamente demuestra que todo va unido entre sí y parte de una idea que es la colaboración de todos en este ámbito. La colaboración en primer lugar de los agentes sociales y económicos, de los sindicatos, de las empresas porque la actividad laboral se hace dentro de las empresas y la colaboración también en materia de formación de que los profesionales estén más formados. Y esto es lo que hacemos hoy. Un paso muy importante porque supone que todas las universidades públicas de Castilla y León, las cuatro universidades públicas de Castilla y León, van a participar muy activamente desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con la salud laboral. Y esto es muy importante desde varios puntos de vista o al menos desde tres. Primero, desde el punto de vista formativo, porque aquí en la universidad y en todas las universidades se va a hacer formación en materia de prevención de riesgos laborales. Se está formando a profesionales y profesionales tanto que prestan sus servicios en la Junta de Castilla y León como en las universidades que van a ser formados en materia de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, porque hay jóvenes universitarios que están llamados a incorporarse al mercado de trabajo y, lógicamente, un joven que comienza a interiorizar desde el principio la prevención de riesgos laborales es una persona que, naturalmente, tiene menor riesgo en el futuro cuando se incorpora al mercado de trabajo. Lo hacemos desde las edades escolares y lo queremos hacer desde el mundo de vista universitario. Por supuesto que las personas mayores tienen riesgos específicos desde el punto de vista de los riesgos laborales. Aquellos que tienen más de 55 años, pues su problema fundamental es la falta de adaptación a las nuevas tecnologías, el hecho de que sus niveles de atención o sus niveles de adaptabilidad no son la de los jóvenes, pero, sin embargo, tienen algunas ventajas desde el punto de vista de la experiencia. Y esta experiencia hay que sustituirla, en el caso de los jóvenes, con formación. Y por eso es muy importante que los universitarios, desde el principio, se formen, porque, además, cuando formamos a un universitario, cuando formamos a un joven, lo formamos para toda su vida laboral. Lo que hoy aprende, lo aprende para siempre. Y, en tercer lugar, la investigación, porque en colaboración con las universidades haremos investigación en materia de prevención de riesgos laborales. Y, por tanto, esta triple vertiente de formación de profesionales, de preparación de nuestros universitarios para el mundo laboral y la prevención de riesgos, y de investigación en colaboración con las universidades, es básico en este contexto si queremos abordar un mundo donde, lógicamente, creemos que nadie tiene que asumir un riesgo por el mero hecho de cumplir una función social muy importante y una labor fundamental en la vida como es trabajar. Y, sin más, por eso, la palabra a ellos.